Hola amigos de Dimensional Motorsports, en este video quiero presentarles un auto el cual llama mucho la atención por su gran comodidad, sus detalles que son de lujo estamos hablando del nuevo Toyota Camry en su versión 2022 este auto cuenta con tres versiones diferentes la cual es el LE, SE y el XLE cada una de estas versiones presenta varias características que nos van a dar mucho confort en nuestra conducción cotidiana y en este video vamos a presentarles la versión LE, la cual es la versión de entrada del Camry y lo podemos encontrar de un precio desde los $494,600 pesos mexicanos la cual puede ser completamente configurable a su gusto y pueden agregar detalles extra al momento de comprar este vehículo en su agencia más cercana les recomiendo que si quieren seguir las características y verlas también más a detalle pueden consultar la página de Toyota MX pero también se pueden quedar para escuchar todas las características que cuenta este vehículo iniciaremos con el área multimedia el cual cuenta con un sistema de Android Auto y también Apple CarPlay, los cuales nos van a ayudar a visualizar nuestras aplicaciones o también toda nuestra multimedia que guardemos en el celular ejemplo de esto pueden ser películas, música, entre otras cosas como el sistema de navegación en este sistema multimedia podemos encontrar una pantalla de gran tamaño el cual viene acompañado de unos controles los cuales están en el volante del vehículo pero también pueden ser controlados por medio de esta misma pantalla ya que es touch screen y cuenta con un excelente tamaño ya que es de 7 pulgadas y aparte de esto podemos reproducir todos los medios de MP3, WMA y ACC aparte de que incorpora un puerto para USB y 6 bocinas de muy buen tamaño con un buen desempeño para nuestro día a día aparte de esto encontramos un sistema de pantalla de información el cual es de 4.2 pulgadas en la parte del piloto también podemos encontrar unos asientos 3 ceros abatibles los cuales cuentan con muy buen espacio y que al momento que colapsamos la segunda fila de asientos podemos meter mucho más equipaje extra aparte de que el asiento delantero y de copiloto cuentan con ajuste eléctrico de 8 direcciones con soporte lumbar el cual nos va a ayudar a que nuestros trayectos sean mucho más cómodos y cuidemos mucho nuestra espalda también encontramos un aire acondicionado manual de una sola zona pero también tiene un gran desempeño y nos va a enfriar muy bien el vehículo o calentarlo dependiendo de cuáles sean nuestros gustos y necesidades si nosotros queremos conectar nuestro celular al sistema multimedia pero sin necesidad del Android Auto o el Apple CarPlay también contamos con un sistema de Bluetooth en su conectividad y también podemos controlar todo desde el volante y Toyota hizo muy bien al incorporar esto para las personas que quieran una conectividad mucho más sencilla con el Bluetooth todas las vestiduras de este vehículo en esta versión son de tela pero podemos hacer el upgrade a interiores de piel sintética ya sea optando por una versión superior en nuestra fuente de movimiento podemos encontrar un motor de 4 cilindros de 2.5 litros el cual es de muy buen tamaño con una excelente potencia de 201 caballos de potencia a 6600 revoluciones aparte de un torque máximo de 178 libras-pie de torque a 5000 revoluciones lo cual va a hacer que al tener este número de revoluciones tengamos un trayecto sin que se note las vibraciones del motor y que sea una potencia lineal y sin problemas para nuestro día a día cuando queramos manejar este vehículo en las calles o en la carretera y como les dije es la versión de entrada pero no es nada austero ya que en la parte exterior contamos con las defensas que están al mismo color de la carrocería a comparación de otros autos del segmento que en sus versiones de entrada cuentan con las fascias en color negro sin pintura también encontramos un escape de una sola salida de muy buen tamaño unos espejos al color de la carrocería los cuales cuentan también con ajuste eléctrico y son ajustables de manera eléctrica con abatimiento en sistema manual también contamos con unos faros VLED con encendido y apagado automático lo cual puede ser también deshabilitado si nosotros queremos y unas luces diurnas de RL integradas en los faros los cuales nos van a ayudar a tener una muy buena visibilidad de noche o en cualquier tipo de situación en la que nosotros estemos también contamos con una parrilla frontal en negro brillante la cual le da un aspecto muy deportivo a este vehículo y también dando un toque más elegante a la parte frontal de este auto este auto al incorporar un motor de 2.5 litros significa que mueve una cantidad promedio de peso por ejemplo este auto tiene un peso de 1495 kilos lo cual no es un auto ligero pero también está en la media de peso de autos del mismo segmento también encontramos un tanque de muy buena capacidad de 60 litros de combustible y si a ustedes les preocupa mucho la seguridad este auto cuenta con alarma e inmovilizador lo cual nos va a ayudar a tener mucho mayor seguridad del vehículo al momento de que lo estacionemos en cualquier lugar también contamos con una asistencia de mantenimiento de carril asistencia de trazado de carril para que tengamos una circulación de este vehículo de manera segura si nosotros nos distraemos un poquito en el camino este auto nos va a lanzar la advertencia de que nos estamos saliendo del carril y nos va a ayudar a evitar un accidente también encontramos virlos de seguridad para que no roben nuestros rines bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros las cuales son cuatro bolsas también encontramos bolsas de aire en las rodillas de conductor y pasajero y también dos bolsas de aire en tipo de cortina para los pasajeros y también en la parte delantera y trasera contamos con unos cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos con todas las normas cumplidas y también un control crucero dinámico con radar el cual nos va a ayudar a no pasar los límites de velocidad y también podemos encontrar un sistema para integrar asientos porta infantes en la parte trasera con sistema isofic latch también integrando en el sistema de seguridad un sistema de luces altas automáticas un sistema de seguridad precolisión y también un sistema de monitoreo de presión de neumáticos los cuales nos van a ayudar a que estemos totalmente seguros podemos ver los parámetros de nuestros neumáticos cuando estamos en carretera y también incorpora todos los medios de seguridad para que en momentos de algún impacto estemos lo más ilesos posibles ya que esta marca se preocupa mucho por la seguridad y hace autos muy resistentes que al momento de tener un impacto cuiden mucho a los pasajeros en su interior también podemos encontrar en el área de los neumáticos unos neumáticos 215 x 55 de perfil en rodado 17 también como ya lo comenté en rodado 17 podemos encontrar unos rines de aluminio de muy buen tamaño y que también tienen un aspecto muy bonito y deportivo aparte de que contamos con un neumático de refacción con las mismas medidas lo cual es de agradecerse ya que muchas marcas no se preocupan por eso incorporan neumáticos tipo dona pero en este caso podemos encontrar un neumático de refacción de 215 x 55 en rodado 17 el cual vienen siendo los mismos tamaños que un neumático normal de este auto recuerden que este auto lo podemos encontrar en tres versiones diferentes las cuales en el video de hoy les hablé de la versión LE pero vale mucho la pena también checar las características de las versiones SE y XLE ya que cuentan con unas mejoras muy notables a comparación de la versión base pero esta es una excelente opción si ustedes no quieren gastar mucho dinero y quieren tener un auto que se vea muy bonito y que tenga excelentes prestaciones sin más yo me despido espero que les haya gustado mucho este Toyota Camry 2022 y espero verlos en el siguiente video nos vemos en la que sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!